El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, es muy breve el Evangelio que acabamos de escuchar, pero muy rico en contenido y consolador, además. Jesús nos invita a los que podemos sentirnos cansados y agobiados en la vida a acercarnos a Él. Venid a mí, dice el Señor. Nos invita también a aceptar su yugo, que es llevadero y suave. Los doctores de la ley solían cargar fardos pesados en los hombros de los creyentes. Jesús, el Maestro verdadero no. Él nos asegura que su carga es ligera y que en Él encontraremos descanso. No es el estilo de vida de Jesús. No sea exigente. Lo que hemos leído muchas veces en el Evangelio y lo experimentamos en la vida, incluye renuncias y nos invita a cargar la cruz. Pero, a la vez, Él nos promete su ayuda. Cargamos con la cruz, sí, pero en su compañía. Yo os aliviaré. Como el sireneo le ayudó a llevar la cruz camino del Calvario, Él nos ayuda a todos nosotros a superar nuestras luchas y dificultades cuando nos sentimos cansados y agobiados, cosa que nos pasa a todos alguna vez. Recordemos la palabra alentadora del Señor que conoce muy bien lo difícil que es nuestro camino. Asimismo, deberíamos aprender la lección para nuestras relaciones con los demás. Para que no nos parezcamos a los sabios legalistas que agobian a los demás con normas y exigencias, sino a Jesús, que invita a ser fieles, pero se muestra comprensivo con las caídas y debilidades, siempre dispuesto a ayudar y a perdonar. No quiere que nos sintamos movidos por el temor de los esclavos, sino por el amor de los hijos y la alegría de los voluntarios. Cuando es el amor el que mueve, toda carga es ligera. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, dice el Señor. Un feliz día para todos.